¿Qué es la silla de oficina de alta gama y profesional? La silla Steel Kiss Pliss. La pliss es muy reconocida por su alto rendimiento y además por su muy buena calidad ergonómica, que permite que trabajemos de una forma más energética y saludable, pero sobre todo destaca por su tipo de respaldo. Este respaldo tiene un sistema LTC, lumbar, torácica y cervical, que lo que hace es que al final la silla se componga en dos tipos de respaldo, uno más dirigida a la parte torácica y otro más dirigida a la parte lumbar y que ambos funcionen independientemente del uno o del otro. Esto al final también, da igual la constitución que tengas, que te vas a sentar en esta silla y vas a notar una sujeción inigualable que no te va a provocar ninguna mala postura. Estos mecanismos y estas funciones, la silla en general, ¿cómo se hizo? Haciendo un estudio exclusivo de los movimientos naturales de nuestra columna vértebral y que al final hicieron que salirán estos mecanismos que os voy a contar a continuación. Bueno, hay modelos de plis que no cuentan con cabezal, pero en el caso de las que tenemos aquí sí que lo tienen. Este cabezal lo que hace es favorecer y aliviar la presión sobre la cabeza, los hombros y la espalda que no está utilizando y además se puede regular tanto en altura como en ángulo. Tanto el respaldo como el asiento están tapizados en negro, dando una estética elegante y adaptable al espacio de trabajo. Para los mecanismos del respaldo, este se puede regular principalmente en altura, apretando los botones situados en los soportes lumbares a cada lado del respaldo. Y también cuenta con una regulación de la tensión de basculación situada debajo del asiento, donde hacia adelante se incrementa la resistencia y si la palanca la giramos hacia atrás la disminuimos. Aparte de esto, tenemos una regulación de la tensión lumbar, que mejora la sujeción de la zona cuando se inclina el respaldo. Y nada, se utiliza girando la palanca situada a la derecha del asiento y tiene cuatro posiciones. La primera es menos firme y la cuatro es más firme. Y para terminar con el respaldo, tenemos un limitador de basculación con cuatro posiciones diferentes y que se regulan gracias a una palanca que se encuentra situada en el largo izquierdo saliendo del antebrazo. Los brazos tienen movimiento 3D, es decir, se pueden regular en tres posiciones diferentes, en altura dándole a un botón que hay debajo del apoyabrazos y luego en profundidad y en ángulo empujando el apoyabrazos de un lado a otro. Se dice que los brazos están bien regulados cuando los antebrazos están paralelos al suelo sin encorvar los hombros. En cuanto al asiento, que como hemos dicho anteriormente está tapizado en negro, se puede regular en altura gracias a una palanca que hay debajo del asiento. Y también aquí se dice que la altura del asiento está bien regulada cuando los pies están totalmente apoyados en el suelo y no se pierde tampoco ese ángulo de 90 grados con nuestras rodillas. Si esto ya lo tenéis que saber de memoria. Si es que siempre lo mismo. También el asiento cuenta con una regulación de la profundidad del asiento o mecanismo trasla que lo que hace es un deslizamiento horizontal del asiento que alivia la presión detrás de las rodillas y además se puede adaptar a varias longitudes de piernas. Y para finalizar la base es de aluminio pulido acompañado por ruedas blandas con freno de 65 milímetros de diámetro que están aconsejadas para todo tipo de suelos. Bueno como habéis visto se trata de una silla con una calidad inigualable y ergonómica, como os he dicho antes es una silla de oficina de muy alta gama, ya se nota al ver la propia silla y también en el precio. Y además yo no la recomendaría para un tipo de público en concreto ya que al final yo creo que es para todos los públicos que tengan pasta mejor porque se adapta además a todos los movimientos naturales que queramos darle a la propia silla. Y además cuenta con muchísimos certificados de calidad entre ellos el uso intensivo de 24 horas diarias y que por lo tanto está también pensada para largas jornadas laborales. Tiene una altura de 118 centímetros, una anchura de 65 y unas medidas de fondo de unos 55 y además aguanta un peso de hasta 120 kilos, por lo tanto ya veis que se adapta bastante bien a cualquier tipo de medida o constitución que tenga nuestro cuerpo. Ahora mismo la silla está a un precio de 1212 euros, esto puede variar, no siempre es el mismo ya que al final podemos tener cualquier oferta de lanzamiento o lanzar cualquier campaña o incluso ahora suele tener distintos tapizados que ya contamos con ellos en azul, azul turquesa y gris oscuro. Y por lo tanto también puede variar el precio dependiendo de todo esto, la podéis encontrar tanto esta como los tapizados que os acabo de decir en nuestra página web con una entrega en 24 horas. Y si no también nos podéis encontrar aquí en el polígono de San Cristóbal de Valladolid para que podáis venir a probarlas vosotros mismos. También pues nada decir que la silla Steelcase está fabricada pensado en todo ciclo de la vida del producto desde que se fabrica hasta su dedicación final. Y bueno finalmente decir que la silla Plis tiene una garantía de 8 años, algo que justifica su precio y su buena calidad. Y nada, cualquier cosa que queráis saber más sobre la silla no dudéis en consultar nuestra página web o si no contactarnos a nosotros. Os dejaré como siempre todos los links en nuestra cajita de información. Y nada, muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos pronto.